En los últimos años, la cirugía ortofacial, tan y como la conseguimos en nuestro instituto, se ha desarrollado en tres ámbitos fundamentales. Primero, en el ámbito del diagnóstico y la planificación. Segundo, en el ámbito terapéutico, en la cirugía propiamente dicha. Y tercero, en la temporización de esta cirugía. En cuanto al diagnóstico, hemos pasado de un diagnóstico cefalométrico, numérico, muy rígido, a una aproximación mucho más artística al diagnóstico de las caras. En nuestro instituto, nuestro grupo ha publicado algunos artículos que proponen nuevas maneras de diagnosticar y diseñar las caras. Por otro lado, nuestro centro fue pionero a nivel mundial en la creación de una plataforma 3D de planificación virtual que nos permite, mediante un escáner que realizamos de la cara del paciente antes de la cirugía, hacer una simulación virtual de la intervención y calcular con una precisión milimétrica la posición en la que colocaremos los distintos elementos de la cara. Esta plataforma que pusimos en marcha hace 10 años nos ha permitido tratar ya más de 800 casos con esta aproximación virtual 3D. Y no hay vuelta atrás. Esta es la manera en la que deberíamos todos los cirujanos planificar la cirugía facial. Por otro lado, en el ámbito quirúrgico, hemos desarrollado y publicado diversas técnicas de la llamada cirugía ortofacial mínimamente invasiva, que nos permite reducir el trauma, la morbilidad, la agresividad de esta cirugía, ya que en lugar de usar grandes incisiones para abordar los huesos de la cara, como se usan habitualmente y se han usado clásicamente, hemos diseñado unos abordajes muy pequeños que nos permiten a través de la boca y a través de la conjuntiva de los ojos llegar a los distintos elementos esqueléticos óseos de la cara y movilizarlos, recolocarlos a la nueva posición, con muy poco trauma para el paciente. Estas técnicas mínimamente invasivas, por otra parte, permiten acortar notablemente los tiempos quirúrgicos. Finalmente, algunos de los procedimientos de cirugía ortofacial en nuestro centro se realizan con anestesia local y sedación. Por ejemplo, la cirugía mandibular, que es un procedimiento que clásicamente en todo el mundo se hace con anestesia general. Aquí hemos desarrollado un protocolo que nos permite realizarlo con anestesia local y sedación en régimen ambulatorio. Eso hace que los pacientes acepten con mucha más facilidad este tipo de cirugías que antes eran mucho más agresivas. ¡Gracias por ver el video!